¡Cheucos! ¡Están listos para ACTION CALP! Para comprender el contenido de este vídeo es recomendable haber mirado el anterior. En serio, hacedle caso a esto. Si no habéis visto los anteriores, miradlos primero, que esta ya es la última parte y si empezáis por aquí no entenderéis nada. ¡No puedo moverme! ¡Ese gas mortífero me ha paralizado! ¡Se acabó! ¡Este es un mecenal! Solo podrás usarlo una vez, así que escoge bien el momento. Está bien. ¡Ahora es el momento! ¡Ahora es el momento! ¡Pero qué porras! ¡Acaba de pasar! ¡El robomostro ha muerto! ¡No! ¡Es mi amigo Morales! ¡¿Pero por qué?! ¡Esta es la mía alfombra! ¡Ot marmita de subnormale! ¡Torbi atropellari! ¡Marieta! ¡No! ¡El Morales no puede morir! ¡La mía alfombra! ¡La mía alfombra! ¡La mía alfombra! ¡E moriré! ¡Pero increíble, Thor, entregar a ti esta cosa mágica! ¡Cogerla tú y decir gracias grande, Thor! ¡No puedes irte! ¡No quiero quedarme sin amigos! ¡Terminado mi misión, Akia! ¡Ahora tocarte a ti! ¡Pero tú solo una vez poderla usar! ¡Así que escoger bien el momento tú has! ¡Pues sé perfectamente cómo la voy a usar! ¡Bien! ¡Estoy vivo! ¡Sí! Y ahora tienes alas, así que ya no te volverán a atropellar. Y al parecer ahora vuelves a tener otra voz distinta, no sé por qué. ¡Puedo volar! ¡Qué guay! ¡Nunca antes había podido volar! ¡Cómo que no! ¡Espera! ¿No recordas haber sido grande Thor el Increíble? ¿Eh? ¿Qué es eso? Nada, da igual. ¿Entonces esto es el final de la serie? ¿Qué dices? ¡La serie aún no ha empezado! ¡Estos solo son promociones! ¡Pues aparece de una miniserie completa! ¡Pues no! ¡Solo son promociones! ¡La serie será mejor! ¡Aaah! ¡Ven aquí! ¡Ven a darle un abrazo al papá! ¡No quiero! ¡El papá quiere un abrazo! ¡No quiero! ¡La serie será mejor! ¡Ah! ¡No quiero! ¿Han destruido al robo monstruo? Ese tonto gorudo casi me mata. Tendré que tener más cuidado la próxima vez. Ahora será mejor que el mundo olvide toda esta historia. Ya está. Nadie recordará estas últimas seis promociones. Ahora he de huir, pero regresaré cuando sea más fuerte.